Casa Osambela, Palacio Osambela, Palacete de Osambela en la calle Conde de Superunda de Lima, Perú. Casa de un comerciante español, siglo XVII, restaurada en el siglo XVIII, muestra cinco balcones, siglo XIX, la casa fue restaurada en los años 60 y mal re-restaurada en los años 90. Vemos la fecha del portón neoclásico, 1808.